Y ya para despedirnos, un equipo de científicos del Instituto Arqueológico Alemán encontró los restos de una civilización prehispánica en la selva amazónica de Bolivia. Lograron encontrar esta ciudad perdida usando la tecnología llamada LIDAR, la cual usa pulsos de luz para recabar información del terreno y crear modelos en 3D. Se hace desde el aire y sobre todo en zonas selváticas como esta. Creen que se trató de los Cazarabe, una civilización que habitó la región alrededor del 500 después de Cristo hasta el 1400 y que se creía era pequeña. Sin embargo, los hallazgos indican que fue numerosa y capaz de desarrollar un complejo urbanístico que se extendió por 4.500 kilómetros cuadrados. Tenía calzadas elevadas, sitios ceremoniales, canales de distribución de agua y una red de carreteras que unía 24 asentamientos. Creen que incluso en algunas áreas elevadas cultivaban maíz y criaban peces. Extraordinario además lo que se ha logrado con esta tecnología de LIDAR, que insisto es por aire, rebota la señal y por lo tanto sin necesidad de estar investigando en la selva o en zonas con follaje muy denso, se puede saber los restos de construcciones y por lo tanto reconstruir ciudades antiguas.